Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tientale a jugar Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' digas, tú estás olí Mándame tú y mueve los calles y te arrimo De TikTok, conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, nadie lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamisición Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, te afecta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' digas, tú estás olí Mándame tú y mueve lo que deseas Mándome de TikTok, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima y niéndote, al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Estos días comprando, lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Los días volando, estás sola tú prefieres Ven y damos un chance, pa' guayarte Allá abajo enojarte, todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Del día le ponte pa' mí, follow me Tú eres life for me, yo tu rapi Gata, tú estás olí Mándame tú y mueve lo que deseas Mándome de TikTok, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Flow maná, crema jota El más que suena Flow menor Vamo' matando Si es que todo le voy a, ¿dónde estás? Me voy a ayudar, te voy a arrasar Déjame llevarme pa' la celula Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Si yo quiero ir contigo y tú vienes conmigo Dime si te da Tra, 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 tra Gracias por ver el video.